Bienvenidos a un haul más que sé que os encantan y estabais deseando que muchas me decían Patricia le vas a subir contenido de mami Bueno voy a subir el contenido que crea que tengo que subir pero no, va a haber haul como siempre Vamos a seguir hablando de ropa, vamos a seguir hablando de Aufi, vamos a seguir hablando de mi vida en general El caso es que hoy os traigo un super haul de Shein Winter, o sea de invierno Poca ropa os he enseñado, bueno el año pasado sí, os enseñé todavía cositas que eran de invierno Pero sacaron obviamente como nueva colección y un montón de prendas nuevas que me hubiese gustado enseñarlas a principio de enero Pero ya sabéis que con el tema de la nevadita los paquetes no me llegaban y ahora como que me han llegado todos de golpe Por supuestísimo vamos a pasar ya con el vídeo que espero que os guste muchísimo Bueno todo lo que os voy a enseñar espero que veáis este vídeo en el momento que lo subo al día siguiente Porque es que luego me preguntáis mucho por Instagram, Patry, es que me he metido en el link y ya no está o no me sale o la sudadera Y es verdad que obviamente las personas que generamos contenido para Youtube enseñamos las cosas Y pues se vende todo antes porque si lo estás viendo a una persona más o menos te identificas O te comparas un poco, compararse me refiero para saber que talla te coges o no No compararnos de cuerpos y tal Y es que las cosas agotan Os voy a dejar abajo los links, ya sabéis que mi código es este, 19Q3415 Vais viendo vosotros lo que queráis, yo os pongo ahí todo Y si puedo os iré hablando incluso de las tallas que me he cogido Vale voy a empezar por este chándal, os voy a poner por aquí en pantalla como me queda que me va a ayudar Juanma a grabarlo Y si os digo la verdad es un chándal que vi en Zara que me encantó Que de hecho es de nueva temporada y de repente vi en Zin este que era súper parecido Y dije voy a probar y no me voy a ir a comprar el del Zara porque es que creo que es idéntico O por lo menos es lo que yo buscaba, el color es azul como grisáceo Mírate donde tienen los pies Que Romeo me oye hablar y se emociona No sé yo como me veré dentro de un mes o dos con el niño aquí Hola vengo a enseñaros esta sudadera Por el caso pues eso, que yo me he cogido una talla M, quería que me quedara más anchito Imposible con la tripa, estoy a reventar Pero bueno porque veáis más o menos como es, es de pata de elefante, sanchito Y la capucha no es de estas que son súper mega malas O sea el material es de chándal ni gordo ni fino No sé, es que está muy bien vamos Que es que estuve el otro día en Zara y no hay muchísima diferencia la verdad Tenía que enseñar lo bien que me queda el chándal con mi vasito de Frozen Que me ha hecho Juanma mientras que estoy aquí dándole al palique un zumito de plátano Tengo que tener cuidado con esto Este haul tengo que decir que me va a dar un poquito de por saco Porque no me ha llegado una caja Y hay cosas que quería combinar entre sí que no han llegado Que por ejemplo es el caso de esta sudadera que es preciosa Con unos leggings que me cogí para ponerme los calcetines por encima y tal Pero bueno voy a hacer todo lo posible entre que yo edito este vídeo y todo Vosotros os cuento esto por contaros algo porque lo vais a ver en el propio vídeo Espero que me lleguen esas cosas y os las enseñaré pues con otro maquillaje y otro día Para que podáis verlas y bueno ya no podré hacer los outfits pero yo luego os enseño por Instagram O me preguntáis o lo combináis como os apetezca Así que pues eso, para que sepáis que no me lo pensaba poner con esto Y bueno me he cogido esta sudadera que me parece súper bonita Es gris, no tengo muchas cosas, o sea sí tengo cosas grises pero no de este gris Porque no es como el otro que es así como más azulado Pero no sé, suelo tener como gris clarito o gris muy oscuro Y me encantaba el tema del cuello Es una talla M, sinceramente me podía haber cogido incluso una más Que yo creo que en otro pedido me la voy a coger un poco más grande Porque me la cogí con unos leggings que son también grises Y mi intención era que me taparan el culete Así que me da a mí que bueno se me ha quedado un poquito cortada Y me lo estoy probando como veis por aquí No son mallas, tampoco son leggings Son como unos pantaloncitos de estos suaves de estar por casa Que son súper cómodos Estos sí que me he cogido una talla S No me quedan ni ajustados ni tampoco súper anchos Y no sé, son muy guays, me gustan mucho Y siguiendo un poco por los colores y con el gris Aunque os voy a enseñar primero un bolso Este conjunto es uno de los que más me gustan Y me sorprende porque me la acabo de poner Y pesa un huevo y parte del otro Esta es la típica ropa que os digo que no es ropa de embarazada Pero a mí me sirve de embarazada muchísimo Me viene muy bien Y me estoy cogiendo incluso tallas S En este caso es una M Y me van a valer luego también Me he cogido este bolso Tenía muchas ganas de un bolso de vaca Luego al final no me los pongo de vaca Porque obviamente no es piel de vaca Bueno le tengo que quitar la pegatina esta Es dorada Pero me da como cosa de que se araña antes de usarlo Y me lo he probado ahora con esto Porque bueno iba un poco de gris Pero no tiene nada que ver así que os enseño el bolso Y ya está Tiene bastante capacidad por dentro Si es que sé cómo se abre Y viene con dos separadores Que eso me gusta mucho Y que en el centro se pueda meter el móvil O los dineros y los carneses Para que vayan con la cremallera y no se nos pierdan Luego la cadenita dorada Este me gustó muchísimo Y bueno el conjunto como estáis viendo por ahí Es un conjunto de lana La parte de arriba viene como lisa Luego de la mitad para abajo trenzada Y el pantalón os digo que es súper gordo Tengo un conjunto en una percha colgado Para el día que me ponga de parto Ir corriendo a la percha y vestirme Porque no sé cómo va a ser Prefiero ni pensarlo ni imaginármelo Y no sé si lavar este Y prepararme este e irme con él Porque me siento súper súper cómoda Y yo creo que es un poquito más ancho que el otro Además son los típicos jerseys Que seguramente que se den un poquito de sí y tal Y no sé me gusta un montón Y el pantalón pues bueno Queda entre un pelín acampanado y no Pero no son de estos que son de pitillo Y así es diferente a los que tengo Me gusta mucho Por cierto Porque hay gente que no lo sabe Hablo entre cortada y ahogada Porque no me da la vida para más ya con esta tripa Y es por eso que me falta un poquito de oxígeno Bueno y volviendo a uno de mis clásicos Porque es que no salgo de aquí desde hace un año Los chándal como el que os acabo de enseñar de Lanita Este es de otro tipo de hilo lana No sé lo que es Bueno punto Y me encanta el color Y le acabo de decir a Juanma Ay Dios mío que me llevo un trajecito Para mi nene Para el hospital Así y podríamos salir igual Yo todo el rato estoy pensando en salir igual Y el caso es que tengo mil conjuntos Y no sé cuál me voy a poner Así que bueno Para que lo veáis entero por aquí Este me queda un poquito más ajustado Pero no me aprieta Sube bastante Que ahora lo llevo Un torre metido por el culete Y luego la parte de abajo Es como un poco acampanada Pero le pasa lo mismo Que a la parte de arriba Que viene como con la gomita Entonces no es de este que te arrastra Sino como que se queda un poco así Abombachado y metido Es súper cómodo Tengo que decir que este me he cogido una talla S Y me hubiese gustado cogerme una talla más Pero es verdad que todo ha sido pensado Para cuando no tenga tripa Porque ahora me veo la parte de arriba Muy ajustadita que me gusta Pero sinceramente me gusta un poco más ancha Pero como es para luego Creo que me quedará bien Y me he puesto encima esto Tal vez no me lo pondría con esto Porque he visto muchos conjunticos De chicas que se lo habían comprado en Saint Porque a mí me gusta mucho mirar las reseñas siempre El equipo se encarga de poner fotos De chicas que lo típico subís Me parece que hay que poner Hashtag Saint Girls Y a veces aparecéis en la web Y yo me fijo Pero bueno ya me lo probará con esto que voy de verde Es una camisa Este rollo de camisa se ha jugado mal Le flipa Pero yo sabía que aunque le cogiera una XL Yo creo que no le iba a valer Son rollo pues igual Que si fuera una camisa con los bolsillitos Y viene así de borrego Y me parece muy bonita Porque últimamente me las estaba cogiendo todas de cuadros Y digo ya es un poquito pesada con las camisas de cuadros Así que digo vamos a cambiar un poco Aparte que más que camisa Es una camisa por fuera Pero hace la función de abrigo Porque esto abriga Y me tenía que coger alguna cosita marrón Que sabéis que estas temporadas Este otoño y este año directamente Me he cogido muchas cositas marrones Os voy a enseñar lo primero El bolsito Que hace poquito os enseñé uno negro Muy parecido de Primar Esta es de las cadenitas que no pesan Y luego viene por dentro Una muy finita Para llevarlo si prefieres Llevarlo como de bandolera Me lo he probado con esto Pues sinceramente Pues porque voy de marrón Y porque ahora ya te pones un chándal Con lo que quieras La parte de arriba es una camisetita Pero es un conjunto completo Ya sabéis que a mí me gusta mirar mucho en scene Los set Siempre lo pone como set Porque son conjuntos Y luego los puedes combinar por separado Y te ahorras un poquillo de pasta Así que bueno Lo estáis viendo ya en pantalla Es un pantalón marrón oscuro La parte de arriba es un poquito Más clara Y la verdad es que este me queda muy ajustado Que me lo tengo que bajar Porque me hace bastante daño Y obviamente pues igual Este le he cogido Porque ya me queda muy poquito Y digamos que es un pantalón Fino Pero no fino filipino No fino a mal Sino para ponerte ahora en primavera O si te apetece ir con un chándal en verano Pues que no te pongas el típico chándal gordo Que te asfixias Así que estoy muy contenta la verdad Y os voy a enseñar unas cuantas partes de arriba Porque el pantalón que llevo puesto No me abrocha Pero os lo quiero enseñar Porque me gusta muchísimo Tenía muchas ganas Seguro que los habéis visto No he visto a mucha gente en persona Pero lo he visto en unas cuantas webs El caso Me lo he probado ahora este jersecito Es un jersey de punto Como veis viene agujereado totalmente Con la camiseta que llevaba marrón anterior Me gusta mucho Estoy muy contenta Ahora me lo vais a ver de todas formas entero Y me lo he probado con unos pantalones Que van totalmente parcheados Que no me abrochan A pesar de que son una M De culo me van muy bien Pero espero que cuando no tenga tripa Ya que me quedan un pelín más No son de los típicos ajustados Pues os voy a hablar así Que a lo mejor me tranquiliza un poco más Me los podré abrochar Un poco más arriba En la cintura Y digo yo que me quedarán bien Es que así como que parece Que no hablo tan Es que me ahogo Bueno pues eso Que me gustan mucho Y que me he cogido una toalla M Porque ya no me apetece O sea Es que estoy pensando En muchos pantalones que tengo De estos de pitillo total Que tienes que meter Que es el tobillo El gemelo Y es que no tengo nada de ganas Yo creo que voy a hacer los cajones Y cuando se vuelvan a llevar Pues ya O sea que se llevan Pero que ya me los pillaré El caso Son muy acampanados Me gusta un montón Que tenga un montón de tonos Base Blanco Marrón No sé si luego cuando me los ponga A lo mejor me voy a ver No sé Como un poco Son un poco punk y brustel ¿No? La verdad Y este os lo enseño directamente Por aquí Que sabéis que son Los manguitos Como se llaman ahora Que han sacado En Zara, en Beska Y en Tos Sitios Yo todavía me veo un poco rara Con ellos Porque obviamente dices Esto no me lo puedo poner En esta temporada Pero tengo que decir Que me gusta bastante el material Me compré hace poquito Uno en Zara Y sinceramente El material súper parecido En este caso viene así Como con dibujitos Trae así como Una especie como de flecha Aquí estos son rombos Es que no veo bien Y el toque está muy bien Este sí que me he cogido Una talla S Que obviamente A pesar de que tengo más pecho Es lana de esta Que se estira bien O punto No me apetecía que me quedase Que ya de por si me veo esto así Y me raya Pero bueno que me gusta Y el color pues ideal Y me he cogido también En este tono Que es otro color Es más taupe Iba a decir marrón Pero para mí es taupe La típica camiseta de hombreritas Que viene La tela súper fina Esta que se queda pegadita Es muy bonita El largo más o menos Para que lo veáis Llega como por debajo De la tripa Me lo estoy probando Con los pantalones estos raros Como de Travis Scott Y me queda obviamente Como el culo Pero vista sí Mira que mono Ahora sí que me quedaría bien El bolso marrón Me he cogido una talla S Porque esta ya me la pillé Una vez un vestido En talla M Y me quedaba la sombrera Como por aquí Parecía cibercelia Así que bueno Estoy muy contenta también Y me apetece ponérmela Lo que pasa que con chaqueta Estas cosas me raya Porque no sé si se me va a ver Muy lunática Así que espero que En cuanto venga el buen tiempo Podérmela estrenar Y bueno Esto es un fracaso absoluto Porque ya lo estáis viendo Que no me llega bien al pecho Y me le cogí Para estar embarazada Pero es verdad Que es para una embarazada No muy avanzada Y para no embarazadas también Que no me llega bien Me tira mucho la tripa De hecho me la voy a quitar corriendo Y viene con una chaquetita Y tal a juegos muy mono Muy para estar en casa Pero que es que no No lo voy a poder ni a estrenar Así que este me le quito Y directamente fuera Y por último En la tanda de hoy Hasta aquí ya no me han llegado Más cosas Así que bueno Si me llegan esta semana Y todavía no he subido este vídeo Las veréis ahora a continuación El vídeo continuará Y aquí no ha pasado nada Quería enseñaros este chaleco Este año se han llevado muchísimo Ha sido como tendencia Yo no tenía ninguno Hace poquito me he cogido Unos en primar Y encontré en Sine Hay algunos Hay bastantes Como casi todos los que me he cogido Son largos Que me gustan Este me lo he cogido Para ponérmelo Con la típica camisa blanca Que he visto Que las llevan así como muy largas Y tal Así que no tenía mucho sentido Ahora probármelo sin nada Aunque también queda bonito Es muy cortito O sea que es que Me llega ahora mismo Por encima de la barriguita Y es de lana Muy gordito Me gusta mucho Que traiga mucho cuello Que no los he visto yo Así como con tanto cuello Y me he cogido una talla S Porque en el chaleco Si que no quería Que me quedase muy grande Y bueno esto sería todo Yo despido ya aquí el vídeo Creo que he enseñado cosas Que son muy bonitas Muy combinables Entre sí Entre todas Y lo que os he comentado Os dejo abajo los links Os dejo el código De descuento De ir haciendo estos vídeos Un poco más mensuales Es verdad que voy a tener Que hacer un parón Cuando me toque ya parir Y tener a Romeo Porque no sé cómo va a ser La recuperación No sé qué me va a pasar No sé nada Y seguramente me cueste Un poquito más probarme la ropa Y tal Pero sinceramente yo creo Que si me la estoy probando Ahora en el primer O sea en el peor momento Estoy a punto de hacer pop Y ya no hay stop Luego pues volverá todo A la normalidad Y volveremos como siempre Con hauls Y con todo Si no me traigo yo aquí A una amiga o algo Y la planto en el salón de casa Y la pongo en la ropa Que no Porque con el tema del COVID Y encima con el niño No quiero a nadie en casa En fin Que os dejo aquí Que espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Darle like Y todas esas cosas ¡Ah! ¡Ah! Dios Vaya día llevamos De tirar cosas Y llega hasta mi móvil puesto Es que tengo aquí esto Un palo de estos selfie Y pues le he pegado un golpe Y pensaba que estaba el móvil puesto Dios mando un beso Ya no me va a emocionar A ver si voy a tirar algo más ¡Suscríbete al canal!